Esta canción que se llama, abusado mi compa, se les peló el cabezón mi compa con indispensables de la sierra Hasta el penal federal lo llevan los de camino No más porque le agarraron unos novecientos kilos que lleva pa' bien al chile Y eran de los meros pinos Valiéndole pura, según así lo supimos Y si a los federales no pierdan tiempo conmigo, más tardarán en llevarme Que salirme del presidio Los federales se rieron de aquella fuerte expresión Y como piensas fugarte, óyeme bien cabezón Porque de aquí del penal, solo saldrás pa'l panteón Lo que yo tengo planeado, ni modos que se los cuente Ni modo que les enseñe lo que le cuelga al valiente Ya verán por las noticias, cuando ya esté con mi gente Las patrullas locales lo sacan a declarar Manuel iba muy sonriente, sabía lo que iba a pasar Cuando diviso a su gente, de una suburbán bajar Se les peló el cabezón, así se llama el corrido Y ya pasaron varios años, no sabemos su destino No sabemos si está muerto, o si volvió al buen camino Ahí quedó mis amigos de lo nuevo, de lo nuevo para ustedes Con mucho gusto, se les peló el cabezón Seguimos avanzando mi gente, ándele Ahorita le enviamos perientes Passon a las necesidades De la vez Se les peló el cabezón Se les peló el cabezón Su Gracias.